Agradeciendo de antemano el alto honor que se me ha conferido para dirigir un mensaje de despedida y salutación por el año que termina, solicito a la amable concurrencia un a su pensamiento al mío para considerar que, cuando en el horizonte se levanta majestuoso y con luz revulgente el sol ilumina la aurora matutina, la tierra se matiza de bellos colores y la naturaleza despierta con el egresino y alboroso de sus habitantes. Y cuando llegue el ocaso, poco a poco, la paz y la actitud empiezan a reinar en el universo. Así, en este día, llegamos al término de un año más de esfuerzo, de alegría, de esperanza, de gratitud y de fortaleza, que significan al haber concluido un periodo de esfuerzo y alcanzado un pedaño en nuestra preparación. Hoy nuestra escuela queda quieta, solo quedan en el espacio los gritos, las risas y las alegrías de todos nosotros, que unidos por un sentimiento de hermandad, dejamos plasmados en los muros de las aulas, en los patios, en las canchas de nuestra escuela. Desde esta tribuna, y a nombre de todos mis compañeros, hago votos de felicidad y aburro un cúmulo de bienestar a todos nuestros maestros, que desatendiendo sus asuntos personales, pusieron todo un sorprendedor y dedicación por lograr que aquellos jóvenes, juguetones e inquietos, que ingresaron en el primer grado, fueran poco a poco transformándose en alumnos inteligentes, dotándonos de los conocimientos necesarios para seguir con nuestra preparación. Muchas gracias, maestros, por todo el cariño y la comprensión que nos brindaron. Tenga la seguridad de que sabremos poner en un sitio muy alto el prestigio de esta institución, que durante tres años nos han convicado, pues candidatos con tus alas, protege y da calor a sus poñuelos, defendiéndolos de los males que nos rodean. A la generación que hoy egresa de esta casa de estudios, los exhorta a proseguir por el camino de la superación. Avancen siempre con la frente en alto, y con la seguridad de que cuenten en sus manos con las mejores armas del conocimiento para abatir la mediocridad y alcanzar la excelencia. Pues con los consejos, ejemplos y enseñanzos de nuestros maestros, hablamos de instruccionar en otros campos de la ciencia, donde siempre estaremos iluminados por la azorcha de la honestidad, de la frijanza, de la amoría, de la lealtad y de la superación. A nuestros padres, muchas gracias, gracias por comprendernos, por apoyarnos y por demostrarnos que somos capaces de recompensar sus activicios. Ojalá que la felicidad que en este día todos estamos compartiendo, sea el motor que con fuerza indócrita, lleno de las vidas por los generos de la superación y la victoria. Adelante, todos, con pato de vencedores. Gracias. Al personal destacado en concursos y en desempeño sobresaliente. Maestro, profesor, Alfonso Zamudio Martínez. Por su disposición, esfuerzo, trabajo y una pregunta al compañero maestro, profesor Germán Pérez Méndez. Por su disposición y trabajo y también operando en el plan estratégico escolar 2004-2005 en busca de la calidad por una escuela modelo. Así como también por haber asesorado a la alumna del turno matutino que obtuvo el segundo lugar en el concurso de la canción en su género manchero. Y algunas otras actividades que el compañero maestro le puso el índice tú. Recibe cinco diplomas. Enseguida, llamamos a la señora Herodina Rodríguez García. Por su disposición y trabajo.